¿Qué es el tema de TV Sur Noticias? La empresa que brinda este servicio acá en la ciudad y a las diferentes comunidades había emitido un comunicado que desde el primero de julio se iban a trasladar, que ya no iban a dar el servicio desde la terminal, sino que iba a ser desde el Parque San Isidro General, precisamente al costado norte. Pero a raíz de unas inspecciones que realizó el Consejo de Transporte Público, se tomó la decisión nuevamente de retornar acá a la terminal de autobuses. Desde el miércoles anterior, según nos indicaron en la administración del mercado municipal y terminal de autobuses, ya se está brindando con normalidad el servicio. Tanto así que todos los días se hace una constancia de que los diferentes servicios están llegando nuevamente acá hasta la terminal de autobuses propiamente. Recordemos que son varias las rutas que ellos han indicado que iban a tener ese traslado. El Hoyón, Quebradas, Morazán, San Andrés y San Luis. Ayer propiamente personeros del Consejo de Transporte Público se hicieron presente acá, tanto a la terminal de autobuses como al Parque de San Isidro del General, como parte de las revisiones que se realizan. Indicarles que al alcalde Jeffrey Montoya le llegó un documento que decía que, mediante la situación de traslado de cuatro recorridos autorizados a la empresa Mopalé, se procede a comunicar que el día 3 de abril de 2023, este consejo remitió a la empresa un oficio en el cual, entre otras cosas, se le indicó y solicitó lo siguiente, consultada nuestra base de datos, no se registra gestión alguna de su representada ante este consejo, solicitando el cambio de paradas terminales para ninguna de las rutas autorizadas. Y aquí hacen referencia no sólo a estos cuatro ramales, sino estamos hablando de 22 rutas que tienen desde acá, dentro de las cuales se encuentran precisamente estos ramales que, en apariencia, el punto terminal de mercado municipal se cambió, así que se hizo esta inspección. Por lo cual, indican que cualquier cambio de parada, sea en tránsito o final, debe de mediar un estudio y aprobación por parte de este consejo para la misma situación, que en este caso no hay debido a que se reitera, no hay gestiones de este tipo, por lo que el cambio no está autorizado por el ente rector. En virtud de esta situación, se le solicitó el retorno al punto terminal, ubicado acá propiamente desde el 5 de julio de este 2023, y también este consejo procedió a efectuar las inspecciones correspondientes en caso de determinarse, caso omiso se procedería a informar a la Junta Directiva de lo acontecido. Entonces, ayer, según supimos aquí en TV Sur, noticias, personeros de la institución se hicieron presentes para hacer estos monitoreos, tanto acá en la terminal de autobuses, como también en lo que es propiamente el parque. Nosotros estuvimos esta mañana acá, pudimos constatar que efectivamente se está saliendo de la terminal de autobuses estas diferentes rutas, conversamos con usuarios. Aquí sus impresiones. Lo lógico sería que es retornar a lo mismo, porque esto es una parada. Aquí los adultos mayores, contándome yo que ya tengo 75 años, hay señoras que tienen que pagar un taxi en estos días que cambiaron la parada, simplemente para llevarlos la comida y todo eso, de ahí a la otra parada, llevando sol. Si llueve, no hay donde guarecerse uno. Segundo, digámosle, no hay una banquita para una persona que tenga problemas de silla, ruedas, de rampa no hay para la persona que tiene problemas de movilidad. Segundo, por considerar más que todo a la gente mayor, yo creo que era lo más lógico que tienen que hacer. Y ahí, muy bien, muy bonito, les gustó mucho eso que fuera así, porque ya nosotros lo necesitamos, una como yo ya no puedo caminar para ir hasta el mercado, hasta el parque, y ahí sí, muy bien que salga de aquí. ¿Estaba incómoda porque la habían trasladado? Sí, puramente, sí, incómoda porque yo no puedo caminar ya, sí. Decía su hija que hasta pensaba pagar hasta taxi para no tener que ir hasta el parque. Ajá, sí, así es. Ojalá que sigan entonces el servicio desde acá. Ojalá, sí, ojalá, estamos contentos mucho por eso, porque vamos a salir de aquí. Sí, perfecto, porque allá nos quedaba muy difícil para comprar e ir hasta allá, sí. Ahora solo hay que esperar que arreglen hoy la palma y el roble, ¿verdad? Sí, qué tal. Es un asunto complicado también. Es complicado, pero ojalá que los arreglen, porque tres veces en el día como que no. Hay gente que trabaja, estudia, entonces esperamos que también lo solucionen. ¿Qué le parecía el cambio, no? ¿No estaba muy de acuerdo? No, la verdad no, es que siempre ha estado acá y no nos habíamos acostumbrado allá. Ya retornaron acá. Ya esto está perfecto, ahora solo falta lo otro. Y es que también el Consejo de Transporte Público nos habían indicado propiamente que se tenía que hacer ese retorno acá en una nota que publicamos también a través de TV Sur Noticias. A raíz de eso también contactamos a los representantes de la empresa de transportes para conocer su posición. Sin embargo, desde el mismo martes anterior hemos estado pendiente de la respuesta, sin que hasta el momento hayamos tenido una posición al respecto. Aclarar que sí, durante el primer comunicado sí, la empresa emitió un informe que también nosotros dimos a conocer, tanto en el noticiero como también a través de nuestras plataformas digitales. Por el momento la situación es con normalidad, los buses, estas cuatro rutas están saliendo otra vez desde acá, desde la terminal de buses en San Isidro del General, para que lo tengan muy en cuenta los usuarios. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.